¿Qué es Sonar Kids? En la parte musical como expositiva fuimos viendo a lo largo de los años como en la parte diurna del festival, CCCB y MACBA, teníamos cada vez más visitas de familias. Entiendo yo público que crece con el festival y un día tiene hijos y quiere llevarlos a compartir, a disfrutar con él una actividad que él está disfrutando. Y veíamos como en la parte expositiva donde siempre presentamos trabajos tecnológicos, donde artistas trabajan a menudo con propuestas interactivas, por lo tanto estamos hablando de formatos táctiles, visuales, de qué forma eso el público infantil, de qué forma lo asumía de una manera tan rápida, necesitaban menos explicaciones que el público adulto para entrar en las piezas artísticas que nosotros presentábamos. Y en cambio en la parte musical había una forma de compartir el padre con el hijo, pero el festival de mayores no está pensado para mayores, con lo cual el niño simplemente muchas veces no ve nada porque está rodeado de gente que le cuatruplica la estatura. Esto nos llevó a darle varias vueltas a la cuestión y a desarrollar un festival específico que denominamos Honor Kids, que es un festival de música y experiencias creativas. Está linkado al festival padre y madre y se desarrolla el mismo fin de semana, por tanto el festival de adultos dura tres días y acaba con el festival de familia que es el domingo normalmente, hemos hecho una experiencia separada, pero ahora mismo el formato es como la clausura del festival, es el día de Honor Kids. Y por tanto estamos en una tercera edición, nos vamos a presentar sobre todo la experiencia de 2010, es la que en vídeo está mejor explicada, estamos acabando de montar el vídeo de 2011, y básicamente ha tenido muy buena respuesta y nos ha permitido, como veréis, una participación de padres y niños, que es lo que buscábamos. Había festivales ya de adultos que generaban una parte infantil, que básicamente muchas veces es como un parking para aparcar a los niños y que los padres puedan disfrutar de lo suyo. No queríamos hacer nosotros esto y más bien queríamos trabajar en ideas y proponer integrar a los artistas que tenemos en el ámbito de sonar de adultos en el mundo infantil. Con una respuesta que ya veréis también muy interesante porque para ellos es un reto nuevo y que les pone delante de situaciones muy diferentes a las que ellos están habituados. Bueno, arrancaré el vídeo e iré un poco parando para explicar las diferentes actividades que contiene el festival. ¡Gracias! 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 Bueno, como veréis, hay una entrada, identificamos a los niños por si se pierden un teléfono para encontrar al padre, porque como ya veis, utilizamos muchos espacios y la situación se da a veces. Y hay una parte musical que sobre todo rige el festival Sonar Kids, pero es solo una parte. Y es la parte donde, pensamos nosotros, es el padre el que introduce la música al niño porque, digamos, convencemos y traemos artistas que actúan en el sonar de mayores para hacer una actividad, un concierto para Sonar Kids. Con lo cual, hemos tenido a Lauren Garnier, a Jimmy Tenor, a la gente conocida en el ámbito de sonar, de un público que ahora ha tenido hijos, que incluso ha dejado de ir al festival de adultos porque el problema de tener un canguro no tenerlo, la gente, pues, vivimos en un país que hay un momento Cosmocasha explicaba unas dificultades a veces con las edades, nosotros también las tenemos a veces porque es un país en el que la cuestión de ir a un festival a un concierto hay un momento en el que, digamos, alguien crea una familia y se plantea que ya esa vida ha terminado y no la recupera hasta que, en todo caso, los niños son ya mucho mayores. Como decía, la música es el hilo conductor, pero ya desde el primer momento nos planteamos que hay una serie de estéticas y de actividades que teníamos que incluir, que no estarán en el sonar de adultos nunca, pero aquí eran imprescindibles. La dinámica del festival es una, vosotros sabéis, porque sois expertos, la atención y el dinamismo que requieren los niños, por tanto, tiene una dinámica muy activa, el baile está presente como de una forma participativa, divulgativa, porque con la participación, sobre todo, de Brodas Bros, que es una escuela y grupo de baile de Barcelona que hacen los talleres y actúan en el festival, es algo que se han convertido en prácticamente los cabezas de cartel cada vez que actúan para nosotros. Bueno, y entramos en la... os pedirías... bueno, la música que estáis oyendo forma parte de una de las actividades que os explicaré después, está compuesta por los niños dentro de uno de los talleres, y entramos en el MACBA, que es colaborador principal con el CCB. El museo tenía también un interés, tiene una parte ya dedicada al mundo infantil. Voy a recalcar que estamos hablando siempre de un público de 0 a 14 años, que es nuestro público objetivo. Y con el museo hemos tenido la posibilidad de utilizarlo para nuestros talleres y además participar con su departamento para crear alguno de estos talleres. Bueno, aquí empezamos con una de las... como decía antes, de las estéticas que nosotros relacionamos muy directamente con el mundo infantil, que es la ilustración, es el graffiti, y que contamos cada año con alguien, digamos, artista adulto que viene de este mundo. En este caso se trata de Lolo, que es un artista del mundo del graffiti y del estritar muy reconocido, y que planteó un taller en el cual contamos con la, digamos, magnífica posibilidad de poder pintar las paredes de un museo de arte contemporáneo. O sea, el MACBA nos cedió esta posibilidad y la actividad del artista era proveer a los niños de pinturas y de elementos de todo tipo, adhesivos y demás, para construir una ciudad imaginaria y decorarla. Bueno, si en la música es el padre el que introduce más al niño, el primero que se activa más con una música con la cual se identifica y que quiere compartir con su hijo, diríamos que en la parte de talleres a veces es más el hijo el que arrastra al padre. Los niños tienen una formación que responde muy bien a la organización del taller, de qué forma se les pide que participen, y es el niño el que arrastra al padre a que le ayude a cortar, a pegar y demás. Con la cual cosa nos parece interesante porque no deja de ser una actividad que une padre e hijos, que muchas veces durante la vida habitual y con la dedicación que dedicamos todos a nuestros respectivos trabajos, pues esto en el ámbito familiar en muchos casos no es que se produzca tan a menudo, o al menos se produce con uno de los dos, pero no con los dos. En este ámbito de estética tocamos el mundo de la moda y dentro de la ilustración tuvimos un taller muy interesante con Jordi Lavanda. Es seguramente uno de los artistas más conocidos del campo de la ilustración, lo conoceréis por sus viñetas en la vanguardia, pero por toda su línea, incluso de todo el merchandising que lleva haciendo y que está vendiendo ya por medio mundo. Madres y niñas, diría yo, eran las más absolutamente fascinadas con la posibilidad de conocer y trabajar con Jordi Lavanda, y Jordi Lavanda ha participado en dos ediciones y siempre muy intrigado y muy interesado en trabajar con niños, porque para él, que viene del mundo de los adultos, pues no sabía cuál sería la respuesta. La propuesta que él hizo aquí, en este taller que veréis, es que él dibujaba sus archiconocidas siluetas de caras y dejaba a los niños que construían el resto del cuerpo, o sea, el cuerpo y la vestimenta del cual, también utilizando una de las paredes del festival. Bueno, lo de Lavanda nos parece esto, alguien que ya, pues reconocido profesional, que está en un mundo incluso de celebrities a veces, pero que se acerca a este campo y esto el público lo agradeció mucho. Entramos en uno de los talleres también que ha tenido siempre más éxito y, por supuesto, vinculado con un festival de música, que es el de taller de DJ y composición. Aquí, por supuesto, los instrumentos lógicos para nosotros es la instrumentación electrónica como festival, pero es que además creemos que es bastante obvio que la tecnología está en casa de todos ahora mismo y, aunque la educación tradicional de música nos parece muy válida y muy interesante, no hay una actualización en el campo tecnológico vinculado con la música en la educación, digamos, tradicional que los niños reciben en la escuela. Y, en cambio, llegan a casa y desde edades muy pequeños son muy hábiles todos, con el ordenador que todos tenemos en casa, manejándose con todo tipo de artilugios y ahora el más pequeño sabe abrir a Spotify, se mira a YouTubes, incluso empieza a manejarse con algunos de los programas que ya los mismos ordenadores llevan cuando los compras y los ordenadores tienen micrófonos y tienen altavoces. Por lo tanto, es un instrumento de creación, pero que con una amplitud enorme de posibilidades que no requiere la formación de música tradicional que requiere, digamos, cualquier instrumento, que sea la flauta y la guitarra, sino que puede ser un instrumento creativo de una forma mucho más intuitiva y que creemos que está un poco presente en la locación tradicional. Entonces, bueno, nos parece interesante y ha tenido mucho éxito siempre este tipo de papel. El skate, el finger skate que veis aquí, el skate que veréis después, digamos que entendemos que no lo planteamos, por supuesto, como una actividad de experimentación y divulgación. Sabemos que es una actividad absolutamente lúdica, pero el festival busca intrigar a los niños en el ámbito de la experiencia, pero queremos ser simpáticos hacia actividades que sabemos que a ellos les gustan mucho. Es una mezcla de las dos cosas y el skate, el finger skate, está muy relacionado con una estética de street art y graffiti, como os he explicado antes, y pensábamos que era simplemente interesante que estuviera en el festival. Bueno, este es el taller de Josep Abril, que es otra, digamos, una figura como es de la banda en el mundo de la extracción. Josep Abril lo es en el mundo de la moda y con la cesión que agradecemos a Lacoste de, no sé si, 400 polos, él propuso siete patrones diferentes que los niños podían escoger y a partir de un polo tradicional recortar y construir un nuevo vestido con la ayuda de, digamos, un equipo de profesionales que trajo Josep Abril al festival, con la idea esta del vestido rojo, puesto que todos los polos eran rojos. Fue muy interesante porque había colas enormes, por supuesto las niñas las primeras, pero también algunos niños, y nos pareció el resultado como muy interesante porque era una especie de reafirmación el hecho de ver el niño que acababa su pieza, se la quería poner directamente, no se la quitaba dentro del festival y sabemos por padres y madres que trabajo tuvieron para que no quisieran ir a la escuela toda la semana con lo que ellos habían fabricado como vestido. Simplemente, pues, una vez más, integrar al niño en el ámbito de la creación, ayudado y participado por alguien que viene del mundo profesional y reconocido como es Josep Abril. Bueno, sí, otra vez dentro del ámbito musical, el taller de beatbox, era el que veíais antes, es otra, es la, digamos, la técnica, la capacidad de hacer música solo con la boca. Hemos contado con profesionales en las tres ediciones de festivales que han hecho un taller para los niños. Aquí el fenómeno es muy curioso porque forma parte, digamos, de todos los... Es muy conocido por los niños esta práctica también vinculada con el hip hop y muchos niños la practican, digamos, en la escuela o con sus amigos y tienen cierta técnica o no, pero en un ámbito, digamos, masivo y que ha sido el niño el que un poco ha cogido esta técnica, se ha buscado la información a través de la tecnología, a través de Internet, intercambiado YouTubes con sus amigos y, curiosamente, es una corriente ahora muy, muy grande que no ha tenido nunca un referente, digamos, comercial. Habrá muchos niños que intenten bailar como Michael Jackson porque existe un referente que se llama Michael Jackson, que por todos es conocido y que salió en millones de videoclips y, digamos, la gente se convirtió en una gana estrella. En el mundo del beatbox no hay un referente, no hay una estrella, pero se ha convertido en un fenómeno, digamos, absoluto y hemos querido reflejarlo con estos talleres. El taller que tenéis en pantalla ahora se llama De Cero a Cien y es el taller que compuso la música que estamos oyendo todo el rato. El artista Guillemino invitó a padres y niños a hacer una pieza musical de Cero a Cien, o sea, desde la nada hasta la pieza acabada. Hicieron varias piezas en este sentido y, además, contando con la colaboración de Anella Cultural, se hizo una red que se conectó a esta creatividad con tres sedes más, en museos, en galerías, en escuelas, en tres ciudades de Cataluña, y la composición era interactiva. Desde Barcelona se podía construir una base rítmica, desde Eulot se añadían una línea de bajo, desde Lleida una melodía y desde, creo que era Granollés, pues se ponía la voz. Guillemino trabaja en el ámbito tecnológico, por tanto, enseñaba a los niños cómo componer, cómo tocar esa música, los invitaba a ellos mismos a tocar los aparatos, les enseñaba de qué forma grababa su voz, la recortaba digitalmente y la utilizaba luego para componer. Y es la pieza que estáis escuchando y la verdad es que estuvo muy bien hasta el punto de que ahora esta actividad tiene vida ya propia y Guillemino la desarrolla fuera del festival. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí hay cuestiones prácticas que un festival como para niños necesita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y eso es todo un poco. Estamos preparando la cuarta edición, y es un proceso mutante en el que nos gustaría introducir colaboraciones en el mundo científico, de la experimentación y también desde el ámbito lúdico. Hay actividades ya que yo creo muy interesantes de comentar. En el ámbito de la música, por ejemplo, hemos conseguido en este año ya integrar directamente una actividad en la que los protagonistas prácticamente únicos son niños. Hay un instituto de Barcelona, secretario Iculoma, que ha desarrollado un taller que se llama Pioneer DJs, auspiciados por la marca Pioneer, que les ha cedido los aparatos. Y fueron los niños ya directamente que salían de este taller los que efectuaron una serie de sesiones entre los artistas principales del escenario grande de Sonar Kids. Se convirtieron en las estrellas del festival de este año y tuvimos con ellos incluso la experiencia ya del artista adulto. Venían de un taller de instituto. Se convirtieron, a la que lo explicamos a los medios de comunicación, se convirtieron en la estrella, digamos. Fueron ellos los que hicieron más entrevistas, los que, digamos, medios de escritos y televisión querían conocer el proyecto, querían entrevistarlos. Y hicieron sesiones de la música que habían preparado y algunos, digamos, ejecutaron piezas musicales nuevas que habían también estado preparando. Esto ahora mismo ya tiene una vida propia. Pioneer DJs está actuando en el FNAC el fin de semana pasado. Ya el taller sigue. Y creo que ha animado... Para nosotros ha sido un resultado muy, muy interesante. De qué forma ellos mismos divulgan su trabajo, porque fue, digamos, anunciar que Pioneer Kids, esta experiencia, estaba en el festival y ellos mismos se ocupan de Facebook y demás, de convocar a mucha gente. Se sienten absolutamente... Bueno, fue muy interesante. Se sienten escogidos para actuar por primera vez delante de un público relativamente grande en número. Y es, digamos, una conclusión más de que, por supuesto, el festival busca e intenta colaboraciones en el ámbito museístico y en el ámbito divulgativo y en el ámbito de la educación. Y creo que... Ya está todo explicado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.